Nosotros, y a través de la serie Isabel, porque cambiamos un poquito de tercio, de Platón, hablamos del teatro a la televisión, hemos descubierto personajes que no están en la primera línea, en el primer párrafo de la historia. Un Enrique IV, que protagonizaba Pablo Derqui y que estuvo aquí hablándonos de ese personaje, o los Reyes de Granada, que interpretan nuestros invitados de hoy. Pero, decidme, ¿por qué si soy soberano he de llenar de oro las arcas de otro reino? ¿Por qué debéis vasallar a Castilla? Bien lo sabéis. No concibo ser al tiempo vasallo y emir. Descansad. O vuestra belleza se marchitará antes de que pueda disfrutarla el emir. ¿Acaso no sabíais lo que se espera de vos? Qué personajes más fascinantes, ¿no, Alicia? Nos lo hemos pasado. Yo hablo por él también. Puedes perfectamente. Pero vamos, yo creo que lo puedo decir. Pero absolutamente, absolutamente ha sido... A mí se me ilumina la cara cuando hablo de este trabajo porque ha sido un regalo, un regalo de Diagonal, la productora de Televisión Española, de esta casa, y el director, bueno, de todos, pero sobre todo Jordi Frades, el darnos esta oportunidad. Para mí ha sido un juego porque, claro, como actriz entrar en algo que está tan alejado de lo cotidiano, ¿no? Y más en televisión, donde es más habitual hacer trabajos más cercanos a lo cotidiano, ¿no? Entrar en esta épica, en esta historia y además de esa forma tan intensa, porque los personajes lo piden, y en un momento histórico tan, no sé cómo definirlo, pero en el que pasaba tanto, con una cultura tan rica y unos personajes tan potentes, ha sido, vamos, ha sido una gozada. Yo me siento realmente agradecida por la oportunidad y espero que el público lo reciba con el mismo entusiasmo con el que lo hemos hecho. Qué bueno que el público se enganche a la historia a través de la ficción, ¿verdad, Roberto? Sí, eso es maravilloso. Además, bueno, yo creo que en este país si algo tenemos y somos ricos en algo, es en historia, ¿no? Y en unas historias maravillosas como para contar ficción hasta el final de nuestros días y no aburrirnos. Aparte de que la historia, la ficción histórica yo creo que tiene una coartada perfecta, que es que como ocurrió hace tantos siglos, pues uno no se identifica y entonces es más fácil meter la pildorita para hablar de hoy en día, ¿no? Pero hemos coincido en lo que dice Alicia, fue un auténtico lujo hacer eso, meternos en esa cultura, trabajamos con una arabista que nos puso la productora y entonces era todo maravilloso, era un juego diferente desde cómo se ponen ellas el velo, cómo miran, cómo se sientan, con qué manos saludan, cómo se bebe el té. Era todo un universo desconocido y fascinante de hacer, aparte de la propia historia que teníamos que contar, ¿no? Y rodar en la alhambra. Eso es. Eso esto no tiene precio, vamos. Pues nos vamos a tener que despedir, con vuestro permiso. ¡Gracias!